¡Suscríbete al canal! Así que repito lo mismo en este, en cuanto este vídeo llegue a 200 likes, estamos en una especie de maratón de vídeos, subiré la siguiente parte de la información, analizando, opinando y todo ahí con mi comentario sexy. El caso, vamos a darle, y es que resulta que han sacado diferentes diseños de personas que han mandado su dibujo o su diseño a través de Twitter para que lo metan como personaje en Orión. Hicieron un concurso en el que pedían a la gente que les mandasen su arte, básicamente dibujos hechos por ellos, y así elegirían a los dos mejores y los meterían en Orión, tal y como hicieron en Inazoma y Levenares, con la mapache y el otro chiquitito. Y es gracioso porque los que han salido en esta ocasión me parecen un poco más clave que la mapache y que el otro. El otro la verdad es que tuvo poco protagonismo y la mapache realmente no hizo nada, así que espero que esto luego sepan llevar mejor. Aunque bueno, realmente es que son dibujos escogidos de fans, tampoco es ahí, pero bueno, yo creo que los fans que han hecho esos mismos diseños estarían orgullosos y desde luego son episodios hechos para ellos. El caso es que os voy a enseñar rápido los que han ido enseñando, que son bastantes, ya podéis comentarme cuál os parece mejor. Yo creo que hay unos que destacan más que otros, estos la verdad es que son muy mediocres, sinceramente la única así destacable es la chica, creo que es una chica, de la derecha con esa especie de collar hawaiano, y luego haciendo ahí una especie de danza. Esta está bastante bien, los otros dos son bastante feos, la verdad. Luego tenemos aquí a estos tres, que sinceramente el de la derecha del todo me gusta muchísimo, es así estilo momia, y habría estado genial. Estos que os estoy enseñando por desgracia no han entrado, sé que a alguno, estoy seguro de que a alguno de vosotros os mola muchísimo un diseño, a alguien le puede molar mucho el de la derecha, a otro el de la izquierda, el del medio. La del medio parece un alien, lo estuve comentando con Flamex en el directo y realmente parece un alien, está hecha así con ese aspecto, la verdad es que mola bastante. Y luego a la izquierda, también lo comenté en el directo, vemos ahí una especie de defensa, parece, el otro es un portero, lo cual mola bastante con las tiras de momia. El de la izquierda es un tributo o es una referencia a los videojuegos, porque en los videojuegos hay una especie de familia de Inazuma Eleven que se llaman los Lightning, y todos tienen de apellido Lightning, en plan una Lightning, dos Lightning, tres Lightning, que son chicos que son hermanos entre sí, ¿vale? Y que bueno, pues son de la familia Lightning, pues este también sería parte de ellos, con esa especie de rayo en la cabeza, por lo que la idea está bien lanzada, así que realmente es una pena que nos haya llevado a más, por así decirlo. Aquí, sin duda, de mis tres favoritos. Esto me parece una salvajada de diseños y me parece feísimo que no hayan metido uno de estos tres. Una locura de diseños, o sea, uno de estos tres os tiene que encantar segurísimo. A mí, por ejemplo, el de pelo blanco y negro me gana totalmente, aunque el tiro es un poco raro, que se aparecen ahí piernas y patas al balón, pero el diseño del jugador es sensacional, es brutal, vamos. Ojalá pudiese encontrar estos dibujos, tío. Creo que puedo encontrarlos, pero bueno. Luego tenemos el del medio, que tiene una especie de, bueno, explica la super técnica ahí por detrás, pero tiene una especie de boca de tiburón, es que es de tiburón, una boca grande, ¿no? Que el concepto es brutal y el diseño está dibujado de forma espectacular. Y luego a la derecha, un personaje que, pues sinceramente, gana muchísimo por ese pelo que tiene, el pelo ese me recuerda a algo, tío, de Inazuma Eleven, algún diseño, pero no acabo de caer en qué, pero me mola muchísimo el diseño. O sea, estos tres me encantan. Luego tenemos a estos tres. Estos son un poquito más mediocres, si acaso el del centro puede tener algo más de chicha. Los tres me parecen un poco mediocres, pero el del medio quizá da más juego, porque por el hecho de que pone que es un portero, es como mago, ¿no? Tienes... Me recuerda a Lighton, igual que a Flamex en el directo, también le recordaba a Lighton. Y bueno, es como una especie de portero que hace trucos de magia. El concepto está bastante bien lanzado, la verdad. Los otros dos, como digo, pues... Ni fu ni fa. No, vale, eso ha sido un poco spoiler. Luego tenemos estos dos, ¿vale? Que nos empezamos a descojonar cuando vimos el pingüino peludo, tío. O sea, un personaje que es un pingüino peludo. Tenían que sacarlo en el directo, eso sin duda. Pero, no sé. Obviamente no iba a entrar. Y el de la izquierda es, creo que, demasiado parecido a Tezcat. O por lo menos a mí me recuerda bastante a Tezcat, por lo que en parte veo normal que no saliese. Además de que sale con una técnica de tiburón y creo que está bastante vista esa técnica. Y no digo más, ¿vale? Creo que en Inazuma está bastante vista. Aquí, ojo, porque yo pensé que estos son los que iban a quedarse porque se quedaron mucho tiempo detenidos en esta imagen. Y es que vemos a la izquierda un furro, una furra, ¿vale? Un diseño bastante normalito. No me atrae para nada. A la derecha un diseño de calabaza. Un personaje con una calabaza en la cara. Que me habría extrañado que entrase. Este no ha entrado finalmente, pero me habría extrañado que entrase. Y luego la de patatas del medio, tío. Todo el mundo en el chat de level 5 poniendo patatas y poniendo emojis de patatas. Y es como, vale, a lo mejor va a entrar. Y yo la verdad es que lo veía como un diseño bastante factible. Es una especie de portera chica, como veis. Bueno, no es una portera chica, ¿vale? Pero la cosa es que en teoría cuando hace la super técnica se pone esa cabeza de patatas. Y luego tiene la cara que estáis viendo ahí. O sea, es una chica que el diseño me parece espectacular. Y luego aparece como una especie de parada con patatas y todo. Habría estado gracioso, sinceramente. Habría estado bastante gracioso ver algo así. Pero por desgracia no pudo ser. Luego tenemos estos tres últimos diseños. Los que voy a mostrar a continuación ya sí que son los buenos. Y definitivos, ¿vale? Que entrarán. Pero bueno, nos enseñaron antes estos. El del medio es como flan, pastel, ese rollo, ¿vale? Que está bastante bien el concepto, pero creo que el diseño no acaba de cuadrar con lo que es el concepto. Tiene que estar yo creo que al nivel el concepto de lo que es el diseño. Para mí eso sería bastante clave en cuanto a elegir un dibujo de estos, básicamente. Luego los dos dos no me atraen. De los tres no me atraen ninguno, si acaso lo que más es el de pastel. Pero bueno, los otros dos son bastante mediocres. Y tampoco explican súper técnicas el de la derecha, por ejemplo. Aunque el de la izquierda sí. Pero el de la izquierda es pequeño, el diseño me. Entonces es un poquito raro. Además pone la bandera de Italia, ¿eh? Si os fijáis el del corazón tiene la bandera de Italia ahí en el pechito. Pero los definitivos y escogidos finalmente son estos, ¿vale? Estos son los diseños que han sido elegidos. Comentamos el de la izquierda primero, ¿vale? Y es que es una chica. Es confirmado que es chica. Que probablemente sea jugadora de campo, porque no tiene nada de portera. No tiene equipación de portera, no como el otro, que ahora comentaremos. Pero es un diseño que nos ha molado bastante. La verdad, en el directo a Flamix también le ha molado. Así que veo correcto su entrada. Esa especie de corona puede que tenga que ver con la temática de esta jugadora. Yo creo que estos diseños los han escogido. Pero la gente que ha hecho estos diseños ha mandado más cosas, ¿vale? En plan la super técnica y tal. Pero no lo enseñan para básicamente no hacernos spoiler. Creo que eso es algo que tiene mucho sentido. Porque, por ejemplo, hemos visto diseñazos. Unas imágenes atrás yo he visto diseños que son mejores que estos dos. Pero creo que estos dos han mandado más cosas que aparte solo el diseño. Sino que también han mandado, yo que sé, en otra hoja sus super técnicas explicadas de forma individual. Su posición, su descripción completa. Porque en cuanto a diseños no están mal, por supuesto. Pero el de pelo negro y blanco, por ejemplo, o la de patatas realmente a mí me convence más. Porque son más excéntricos. Pero bueno, Inazuma nunca se ha distinguido. Puede ser así demasiado excéntrico. Excepto por cuando cogieron a la mapache que estuvo bastante aceptación. Pero bueno. Y luego tenemos al portero que parece Peabody. Pero no lo es, lógicamente, ¿vale? Y no explican nada más. O sea, tenemos estos dos diseños. Ya me diréis qué os parece en los comentarios. Y cuál os habría gustado que entrase en lugar de estos dos. Si estos dos no hubieran sido escogidos. Y finalmente tenemos a la selección de Estados Unidos, ¿vale? Me ha sorprendido porque no han cambiado a ningún jugador. O si acaso han cambiado a dos. Que no reconozco del todo. Que son el de gafas al lado del portero. Que el portero es el mismo. Creo que ese es uno nuevo. Y creo que el que está al lado del portero secundario. El de la derecha del todo. El rubio ese. Pues ese creo que también es nuevo. Pero lo que no cambia, chicos. Son Mark Kruger, Dylan, Eric y Bobby. Eso va a estar siempre en la selección de Estados Unidos. Y creo que es un acierto, sinceramente. Aunque, bueno, vemos ahí cómo están los diseños rehechos. Por así decirlo. Y luego tenemos el entrenador, que es el mismo. El portero, que es el mismo. Y el suplente también, que es el mismo. O sea, el equipo es casi igual. Si no, 100% igual. Creo que hay dos nuevos. Pero no estoy nada seguro, ¿vale? Los dos canijos creo que sí que eran hermanos. Y que salían. Pero, bueno, no sé si son 3, 6, 9, 12, 13. Son 14 jugadores. Así que quizá hagan tres cambios en la selección de Estados Unidos. Veremos, veremos. Molaría que cambiesen de portero, tío. Molaría ver a Alex Hauk. Que es el de las plumas en la cabeza ese. Molaría verle de suplente. Sinceramente, me molaría bastante. Pero, bueno, lo que todo el mundo se espera creo que es una especie de gran lobo entre Eric Kruger y Dylan. Pero yo quiero que no sea un gran lobo como tal. Yo quiero que sea una técnica triple, obviamente. O doble entre Kruger y Dylan. Pero un gran lobo justo no. No me haría mucha gracia porque ya es repetir demasiado. Ya que el equipo es repetido, por lo menos que innoven en ese sentido. Más... Puede ser un lobo... O otro concepto. No tiene por qué ser un lobo. Pueden tirar más por cosas cliché de Estados Unidos, ¿sabes? No voy a decir un tiro con hamburguesas, pero ya sabéis, ¿no? Cosas clichés. Aún así, Australia, visteis que es un equipo que realmente tendría que ser de surferos y demás. Pero hicieron, no algo totalmente contrario, pero algo que nadie se esperaba. Que es trucos de magia. Un equipo de trucos de magia. Y la verdad es que estuvo... Para mí fue un acierto, sinceramente. Para mí eso estuvo guay. Pero vemos que Eric y Bobby están de vuelta. No podían faltar en esta selección estadounidense. Y ojo porque esta selección es una de las que se enfrentará a Inazuma Japón en teoría, ¿vale? Creo que serán cinco partidos la fase final. No sé si habrá grupos. Ojalá haya grupos. Si hay grupos, se la sacan realmente. Porque los grupos son de cuatro. Y se enfrentaría Inazuma Japón a otros tres rivales. Y luego avanzarían, yo que sé, a cuartos, semis y luego final. Pues nos esperarían como seis partidos. Y eso es una locura y molaría, tío. Además que en el grupo de Inazuma Japón... Yo creo que sé lo que puede estar. No voy a decir nada para no hacer spoiler. Pero probablemente lo comenté en un vídeo aparte. Si os mola y demás. Así que nada, hasta aquí el vídeo. Creo que ha quedado bastante completo y bien explicado todo. Así que ahí está. Repito, podéis dejar un buen like si se os mola esto. A los 200 se abre la siguiente parte, el siguiente vídeo. Así que, pues nada, darle cañita, ¿no? Pues eso. Nos vemos en la próxima. Suscribíos si no estáis y queréis estarlo. Por supuesto. Y como siempre, juguemos al... Fútbol.